La filosofía de la religión es el tema que nos ocupa a continuación y para ello contamos con Manuel Fraijó que ha publicado recientemente un libro sobre este tema. También contamos con dos de nuestros catedráticos de filosofía aquí en la UNED, Francisco José Martínez y Antonio García Santes Mases. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Manuel Fraijó. Tuvimos un programa sobre un libro reciente Filosofía de la religión, historia, contenido y perspectivas. También hay algún otro libro reciente de Manuel Fraijó, Semblanza de grandes pensadores, ambos de Editorial Trota. El otro día dedicamos un tiempo sobre todo en una exposición muy exhaustiva, muy precisa, muy rigurosa del profesor Fraijó sobre qué entiende él por filosofía de la religión. Y eso hoy ha llevado a un cierto debate donde el profesor Francisco José Martínez estaba explicando diferencias entre filosofía, teología, cómo el teólogo que se acerca a la filosofía, si hay diferencias. Quizás podría ser bueno retomar un poco esa perspectiva para que entonces le demos la palabra al profesor Fraijó. Sí, yo creo que el esfuerzo de Manuel Fraijó ha sido siempre, digamos, desarrollar la especificidad de una materia que no estaba desarrollada o no estaba completamente desarrollada, al menos en España. Es decir, yo creo que eso es lo fundamental. La otra cuestión que yo retomaba era que además la he hecho desde un punto de vista filosófico. Es decir, que a pesar del ser teólogo, como él nos recordaba el final de este libro tan apostólico, claro, porque tiene 12 capítulos, al final retoma la relación entre, curiosamente diciendo que son teólogos o han analizado la teología los filósofos de la religión. Pero él, yo no sé los otros también, supongo, pero él se ha esforzado siempre en, como filósofo de la religión, digamos, utilizar, por supuesto, todo su bagaje teórico potentísimo o teológico, pero procurando, digamos, mantener el punto de vista filosófico, que es distinto, ¿no? Yo, el único problema, yo claro, como soy ontólogo, es decir, soy sistemático, el enfoque que veo, que es riquísimo, es un enfoque histórico, que son las, ahí, claro, el enfoque histórico es un enfoque perfecto, ¿no? Hombre, quizá a mí, que me gusta más el sistematismo, lo que por ejemplo comprendo que las obras sistemáticas son mucho más difíciles, que quizá a lo mejor hubiera sido interesante hacer una filosofía de la religión sistemática, es decir, por temas o por tópicos, como lo llamaba yo, ¿no? Buscar los tópicos fundamentales lo hace, está hecho, ¿no? Porque vamos a ver, todo sistematismo exige historia y toda historia tiene un cierto sistematismo, ¿no? Pero quizá es otro posible enfoque que él no ha cogido, lo ha desarrollado muy bien, yo creo, yo siempre en nuestra vieja discusión, que para mí falta Spinoza, claro, claro, que también le digo, con relativa mala fe, digo, bueno, es que si pones a Spinoza al principio ya todo lo demás sobra, entonces, claro, es mejor no ponerlo, porque si no nos quedamos sin tema, ¿no? Pero yo creo que ese es un punto fundamental y yo creo que están perfectamente cogidos, bueno, y además, como él es un gran conocedor de la filosofía, pues la recuperación de Hume, de Kant y de Hegel como los grandes fundadores de la filosofía de la religión, ¿no? Y luego, digamos, la forma práctica o la cosa pragmática, que ese es un tema también complejo, que es, esto puede ser útil, además él lo ha desarrollado en muchas entrevistas y en muchas referencias que ha hecho sobre su libro, que tiene la delicadeza a enviarme, como un antídoto contra el fundamentalismo, ¿no? Claro, hay un problema de que se entiende por fundamentalismo, pero claro, porque a mí la pregunta siempre se me ocurre es, ¿es posible una religión que no sea fundamentalista? Entendiendo por fundamentalismo, no como se entiende normalmente, fundamentalismo, integrismo, como su nombre indica, integrismo, escoger todo y además hacer una interpretación literal y tomárselo en serio, es decir, todo, absolutamente todo, desde hasta lo del camello por el ojo de la aguja, ¿no? Por supuesto, desde ese punto de vista el integrismo y el fundamentalismo es una enfermedad, una patología para la propia religión, pero en un sentido más amplio, es decir, se puede ser religioso sin creer que hay un fundamento, y en el caso nuestro de las religiones del libro, proféticas que él la llama un fundamento que es un dios personal, creador y providente, luego le podemos empezar a quitar cosas, le podemos quitar providente, le podemos quitar creador, algunos le podían quitar hasta personal, con lo cual ya estaríamos cerca de Spinoza y con lo cual no habría discusión, y la physis griega, pero se puede creer en la religión, digo, los del libro, poniendo entre paréntesis la cuestión de la Trinidad, a la cual yo le dediqué algo también, sin creer en un dios creador, providente y sobre todo personal, en ese sentido, ese fundamentalismo mínimo, o esa creencia en el fundamento, para quitar lo del fundamentalismo, ¿es posible ser religiosos sin creer en ese fundamento? Con dudas, claro, por supuesto, no es lo mismo como lo podían creer los primeros cristianos que estaban ya apocalípticamente viendo ya que volvía la parucía y el anticristo y luego la segunda vuelta y todo esto, como en el siglo XXI, ¿no? Pero ¿es posible ser religioso sin mantener esa creencia en el fundamento? En ese sentido, ya digo, mínimo, un dios personal, la clave es personal y posible, claro, creador y providente. Es decir, ¿y salvador? Bueno, claro, eso es la conclusión de la providencia, eso es la conclusión de la providencia, claro. Hombre, claro, es que sería terrorífico la hipótesis del gelio manigno, ¿no? Yo por eso siempre digo, prueba evidente de que existe Dios, coma, y es bueno, porque si existiera Dios y fuera malo, sería horrible, claro. No, pensamos que es un Dios bueno que nos salva, no solo nos ha creado, sino que al final nos salva. Bueno, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas para lo pequeño que soy yo. Que es el fundamento, estamos hablando del gulundo, del alfa y el omega. Primero, sobre lo que has dicho de lo sistemático y lo histórico, que el libro es más histórico, que hay una parte en el libro en el que lo explico, hay un apartado del libro en el que digo, que hubiera sido otra opción, la de, como tú dices, la de hacerlo desde un punto de vista más sistemático, por temas, por temas, ¿no? Tópicos. Por tópicos. ¿Por qué no lo he hecho? Porque yo siempre, pero sobre todo desde que leí a Diltay y a Unamuno, soy un enamorado de las biografías. Diltay escribió la biografía de Schleyer-Macher, la de Hegel, y Unamuno también es un enamorado de la biografía. Entonces, yo pienso, pero puedo estar equivocado, pienso que es mejor encarnar los temas en los autores. Es decir, yo hubiera podido, un capítulo podría haber sido La inmortalidad del alma, pero... O lo sagrado. O lo sagrado. Pero esto encarnado en Unamuno, porque me gusta también la literatura y el buen decir y tal, ¿no? Entonces, esto encarnado en Unamuno, pues tiene un mayor atractivo, ¿no? Pero no me va mucho, me va más esto que hecho, ¿eh? Lo de encarnarlo dentro de las biografías. Y después los dos habéis sacado el tema de... Bueno, vaya mi mayor respeto hacia Spinoza, como sabes, aquí le dedico un capítulo también, ¿no? Aquí es en Grandes Pensadores. Perdón, en Grandes Pensadores, efectivamente. Le dedico un capítulo y, bueno, hubiera podido entrar, pero se ha hecho casi un clásico, el que comenzamos con Hume, Kant y Hegel, ¿no? Si metía a Spinoza ya tenía casi que meter a Leinitz también, ¿no? Y entonces Annie Carmes decía, si es que tenías que meter, no ahora que ya falleció y no ha visto este libro, pero cuando el libro anterior decía, el de filosofía, religión, estudios y textos, cuyo último capítulo lo escribió Raymond Panikar, pues me decía, es que te falta Cicerón. Decía, mira, no me lleves a esos andurriales porque eso ya es demasiado. Si me retotraes a Cicerón, ¿no? Pero bueno, Spinoza realmente es un precursor. Lo que hizo Spinoza, sobre todo en el campo de la exégesis que se adelantó cien años, ¿no? Con una perspicacia tremenda. Decía, pero bueno, ¿cómo va a ser Moisés el autor del Pentateuco, de la Torá judía, si narra al final su propia muerte? Uno no suele contar la propia muerte. Con una perspicacia y hizo unos análisis extraordinarios, ¿no? Pero bueno, no lo he incluido por eso. Después, los dos habéis tocado el tema del fundamentalismo. Yo no entiendo por fundamentalismo la búsqueda del fundamento. La búsqueda del fundamento es de la filosofía y de la teología y de toda persona pensante. El fundamentalismo yo creo que se da cuando ese fundamento lo buscamos enlatado, privado de la historia, privado de su devenir histórico. Yo creo que hay tres momentos muy importantes dentro del Islam y dentro de toda la religión. Uno es el momento fundacional. Los fundadores de religiones, el fundador, el que sea, los primeros escritos, los escritos canónicos. Ese es un momento. Otro momento es cómo se ha desarrollado eso a lo largo de la historia, que es la tradición, la tradición viva que dice el catolicismo, ¿no? Y el cristianismo, también el protestantismo, los ortodosos, etcétera. La tradición viva, no una tradición muerta. Y en tercer lugar, es importante, para no caer en el fundamentalismo, es importante el momento presente. Es decir, el pasado remoto, la historia, que sea el hombre, sólo lo dice su historia, dice Diltay. Y que sean las religiones, sólo lo dice también su historia. Entonces, el segundo momento es este momento de la tradición, el momento de la historia. Y el tercer momento es cómo vive la gente actualmente, cómo viven los musulmanes, su religión, cómo la viven los cristianos, cómo la viven los budistas, el hinduismo, las religiones en China, el confucionismo, el taoísmo, cómo lo viven. También eso tiene una cierta normatividad, el presente. Y entonces, cuando se prescinde de alguno de estos tres momentos, entonces el fundamento es un fundamento enlatado, porque es un fundamento privado de su historia. Entonces, no basta con mantener la trascendencia religiosa. Decía Hans Kwing, no sólo la trascendencia religiosa, sino también la trascendencia histórica. Entonces, por ejemplo, en el Islam. El Islam hay, y esto es igual en el cristianismo, hay un Islam fundamental. Esto coincide con lo que he dicho del cristianismo en los orígenes. Un Islam fundamental, que es el Islam que procura atenerse a Mahoma, a su fundador, que procura atenerse a, bueno, a lo que a lo largo de 200 años, aunque ellos piensen que todo lo dictó Dios, ninguna otra religión ha puesto a Dios a dictar como el Islam, ¿no? Pero Dios no dictó nada, sino que fue un proceso con lo mismo que el proceso del catolicismo, del cristianismo. Por lo menos 200 años ahí de tradición oral y que finalmente se puso por escrito. Hay un Islam fundamental, que es sagrado, que es atenerse a los fundamentos. Después hay un Islam fundamentalista, que es, que equivale al catolicismo también enlatado, al catolicismo enlatado. El Islam fundamentalista es el Islam que no quiere saber nada del método histórico crítico, que quiere entender sus textos al pie de la letra, lo mismo que lo ha hecho hasta muy recientemente. Hasta 1940 no se aplicaba al Nuevo Testamento el método histórico crítico, ¿no? Y en 1906 se aplicó al antiguo, pero al nuevo a 1940. Entonces, Islam fundamentalista es ese que realmente no quiere saber nada del método histórico crítico, ¿no? Y después está el fundamentalismo islámico. Ese es el malo. Ese es el malo. Ese tiene que ver con las torres gemelas y tiene que ver con muchísimas de estas cosas, ¿no? Pero esto es muy importante. Esto, aunque lo diga yo, pero es muy importante distinguir estas tres clases de Islam. Islam fundamental, Islam fundamentalista y fundamentalismo islámico. Porque si no, uno es injusto. Y sobre todo, yo procuro ahí en ese capítulo, no sé, reivindicar el Islam. Islam no son azotes, castigos, subdesarrollo. Eso no es el Islam. Con azotes, con castigos y subdesarrollo no se cautiva a 1.300 millones de personas, ¿no? Por eso cuando Karl Jasper, en el libro Los hombres decisivos de la humanidad, no incluye a Mahoma, incluye a Buda, incluye a Jesús, incluye a filósofos, a Platón, a Aristóteles, hombres decisivos. Y cuando se le pregunta, ¿y por qué no incluyes a Mahoma? Y dice, porque no fue original. Y dice, bueno, de acuerdo, pero es que tampoco lo pretendió. Dice, no fue original porque todo lo tomó del judaísmo, de las tribus judías que había en Arabia y lo tomó también del cristianismo. Y dice, bueno, pero es que él no pretendió originalidad. Mahoma lo único que quiso fue reconducir a aquellas tribus, es decir, reconducir al judaísmo y al cristianismo, reconducirlos a la unicidad, a la unidad de Dios. Porque había un politeísmo. Solo algunos poetas eran monoteístas, ¿eh? Es lo que se encuentra Mahoma. Entonces, Mahoma es un reformador. Lo que es, es un reformador. Y en ese sentido, en realidad, pues Jesús también. El cristianismo es una herejía del judaísmo. Es una derivación del judaísmo. El budismo es una herejía. Al menos hasta Pablo. Pablo es el que le da la originalidad. Sí, pero... Pedro sí era un reformador. Sí. Bueno, eso ya nos lleva a otro capítulo, ¿no? Pero si puedes decir algo más de lo del judaísmo, es decir, por decir los tres momentos, fundador, tradición, vigencia. Bien. Pero claro, la percepción, pongámonos en la cultura judía, cómo se viven ellos, si ellos están convencidos de que el que ha llegado allí no es el Mesías y cargan con la responsabilidad. Había mucha gente que mataban a los romanos, como sabemos, muchísimos crucificados, pero a uno de ellos fue a este profeta judío de origen, etcétera. Jesús de Nazaret, claro, le cambia toda la percepción, porque de la idea de que ellos es un pueblo elegido, a de pronto es un pueblo deicida, es un pueblo que carga con ese estigma. Entonces, ¿cómo se plantea? Digo, porque para ellos eso sí que refleja su pregunta del fundamento. El fundamento, dime usted, lo que tengo claro es que el Dios visible, el Dios invisible, pero lo que no se ha encarnado. ¿Usted encarnado o no? Y ustedes parten de la idea de que sí, de que se ha encarnado y que ha resucitado. Yo no, en eso no entrapa nada. Sí, ahí hay grandes diferencias, ¿no? La filosofía de la religión es un bien escaso, y cuando digo que es un bien escaso, quiero decir que, por ejemplo, en el Islam no se da. Según lo que yo entiendo por filosofía de la religión, que no me habéis dejado decirlo, pero a lo mejor todavía lo puedo decir. Tampoco se da dentro del judaísmo. El judaísmo es un inmenso código de derecho canónico. Son leyes, y es la Torah, y son las leyes, ¿no? Entonces... Es que hace falta la ilustración para que haya filosofía de la religión, claro. Hace ahí, dentro de lo que entendemos por judaísmo, el judaísmo ha intentado muchas veces renovar el proceso a Jesús de Nazaret. Se quieren quitar esa mancha. Y han intentado darle vueltas, y han intentado decir, no fue así. Y de hecho, lo que hay, a mí es una cosa que me produce hasta ternura, si queréis que utilice esa palabra un poco cursi, a lo mejor, en este ambiente. Pero lo que quieren es recuperar la figura de Jesús, y es curioso que después del holocausto, es cuando más libros han escrito a ellos sobre Jesús, y cuando más han intentado recuperar la figura de Jesús, lo consideran el hijo pródigo, que ha estado fuera de la casa del padre, y van a por él, y entonces intentan, de una forma bastante conmovedora, hacer a Jesús un judío practicante, un judío observante, que nunca se saltó a las leyes. Ahí está Martin Buber, Shalom Bencorin, siento la mano fraternal de Jesús, dice Martin Buber, y este adjetivo fraternal, después está también... Pero yendo al tema de la mancha, ¿tú no crees que efectivamente la vivencia de ellos, cuando hablan de la vigencia hoy, del judaísmo, es que, dice, yo me quiero quitar la mancha, es decir, no, la mancha la tiene usted, porque usted me lleva persiguiendo a mí durante siglos, y creando un fortísimo antisemitismo, haciéndome ver como un pueblo asesino, un pueblo deicida, es decir, cuando se va al estudio de lo que es el antisemitismo, en el 19, en el 20, y por qué surge el sionismo, no cabe duda que hay un debate de, bueno, pues de todo lo que era la crítica, a la relación del mundo judío, con las altas finanzas, con el dinero, con que no se asimilaban a la ciudadanía, bueno, toda esta cosa que después se colosiona en el siglo XX, pero iba unida, no a que ellos no fueran realmente ciudadanos, que algunos de ellos lo vivieron siempre con pavor, diciendo, ¿cómo que no soy ciudadano, que no soy alemán, si estás luchando en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo que no soy francés? ¿Qué está usted diciendo? Pero esto ocurrió. Pero es la otra parte también, la otra parte que iba unida a la idea de que ellos cargaban con esa responsabilidad por haber crucificado, pero no a uno más, porque a Espartaco también crucificaron, no, al Hijo de Dios. Entonces dicen, es que para nosotros no es Hijo de Dios. Entonces veo muy difícil cómo se resuelve eso, porque es un tema completamente central en ellos, que va más allá del Código de Derecho. Ahí hay tres cosas. Las tres religiones que han intentado dialogar entre sí, y bueno, y quien más se ha esforzado en ese diálogo, aunque es quien más difícil lo tiene, es el cristianismo. Y digo que es quien más difícil lo tiene, porque es quien más tiene que defender, tiene una cantidad de dogmas, pero hay tres cosas que son irrenunciables para cada una de estas religiones. Es decir, una cosa para cada religión, ¿no? Para el judaísmo, pues es irrenunciable del pueblo elegido. Eso es irrenunciable. Para el cristianismo, es irrenunciable la afiliación divina de Jesús. Para el Islam, es irrenunciable el Corán como libro sagrado dictado directamente por Dios. Se dialoga sobre eso, pero muy poco, y quien más dialoga y más se ha esforzado, y esto lo reconocen, por ejemplo, lo reconocen los judíos y los musulmanes, que hemos sido, los cristianos, los que más hemos intentado, quizás por complejo de culpa, porque no cabe duda que lo que tú decías es que el cristianismo arrastra ahí una culpa muy grande, no solo Lutero, sino ya en los evangelios, realmente, pues es un ataque al judaísmo, como si un pueblo pudiera ser de Isida. Un pueblo nunca puede ser de Isida, ni el pueblo judío ni el pueblo alemán. De Isida no es un pueblo, lo serán las personas que lo hacen, pero nunca un pueblo, esto que al Jasper lo desarrolló muy bien en el libro sobre la culpa en Alemania. Entonces, por ejemplo, para el pueblo judío, que es de lo que estábamos hablando, para el pueblo judío, Jesús, por supuesto, no es hijo de Dios. Lejos de Dios tener un hijo, pero es que ellos lo entienden. La unidad. Ellos lo entienden de una forma muy realista y realmente hijo de Dios en aquella época pues era un médico exitoso, un político exitoso, un filósofo importante, Platón, se le llamaba hijo de Dios, es decir, no eres hijo físico de Dios, ni eres hijo metafísico de Dios, sino que lo eres por elección, porque Dios te ha elegido. Entonces, dentro del judaísmo, pues lo que hay es una cantidad de esfuerzos por parte de ellos y por parte del cristianismo para ponerse de acuerdo y por lo menos poder convivir o ponerse de acuerdo en lo que llamábamos acuerdos operativos. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos y eso se está haciendo. Pero después llega a un nivel teórico evidentemente el judaísmo está esperando que llegue el Mesías y el judaísmo no podrá aceptar nunca a un Mesías sufriente como fue Jesús ni podrá aceptar nunca la resurrección de los muertos, no podrá aceptar es que ninguna religión ha afirmado de su fundador que haya resucitado de entre los muertos. Es que aquí realmente esto es lo específico, lo único del cristianismo. Por supuesto que el judaísmo espera la resurrección de los muertos pero para el final de los tiempos y una resurrección universal lo que no acepta es una anticipación de esa resurrección universal en un sujeto histórico encarnado que sea el hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí hay barreras que no se pueden saltar. En esas barreras decías que tu maestro Cásper te había dicho bueno, esto es muy importante para mantener ese tipo de tradición frente a lo que es problema de la pérdida de la especificidad de la pérdida del trabajo conceptual. Tú has insistido mucho en eso en muchas ocasiones. Dinos algo sobre las grandes tradiciones de la filosofía de la religión. Si tú crees hoy sería la pregunta que la de Hume por ejemplo tiene mucho más peso la de Hume la del naturalismo la de la gente bueno, la religión como superstición una cosa que queda atrás si tú crees que eso hoy responde a la cultura moral la cultura social mucho más que en esa época cómo ves la postulación kantiana que el deber es muy importante la inmortalidad del alma y bueno la cuestión hegeliana también la idea de que uno hace una perspectiva desde la historia ya comprendo que es difícil y veo que Clara me dice que son cuatro minutos si en los cuatro minutos logras decirnos algo sobre Hume sobre Kant y sobre Hegel. Bueno, sobre Hume quizás la postura de Hume para mí quien mejor la ilustró fue Diderot Diderot tiene un escrito que se titula Carta sobre los ciegos para uso de los que ven ya el título es fantástico y entonces cuenta allí un ciego moribundo y viene un clérigo que lo quiere convertir a la hora de la muerte y entonces el clérigo empieza a hablarle del designio empieza a hablarle del orden del mundo empieza a hablarle de la naturaleza de ir a Dios por la naturaleza per visibilia ad invisibilia que se decía por lo visible a lo invisible y entonces el ciego lo para y le dice no, mire pero a mí no me ha sido dado contemplar nada de esto si usted quiere que yo crea en Dios lo tengo que tocar déjeme que lo toque porque es lo único que está a mi alcance el tocarlo este empirismo fuerte yo creo para mí es una metáfora muy buena Diderot al pobre le tocó vivir a la sombra de Voltaire y de Rousseau pero realmente es muy importante es muy importante y entonces este empirismo radical yo creo que es muy nuestro y que todo empieza por ahí empezamos por lo observable empezamos por lo tangible por muy idealistas que nos queramos poner todo empieza por aquí y Schum es el gran maestro en eso y le costó muy caro el empezar por ahí porque no pudo lograr nunca una cátedra ni de ética ni de nada y ahora lo han cancelado encima y ahora lo han cancelado bueno pues si quizás el mayor escándalo que produjo fue cuando habla de la inmortalidad entonces dice cuando nacemos el niño pequeño el bebé dice pues es muy indefenso dice pues igual está el alma el alma del niño pues está como su cuerpo dice después en la juventud en plena juventud pues si ya hay el alma también y pensamos y creamos sistemas filosóficos y entonces dice y cuando envejecemos pues también el alma se arruga y dice ¿qué pasa? que cuando morimos también muere el alma porque el alma y el cuerpo han seguido siempre el mismo destino ¿no? esto es un canto a la empiria que en fin me gustaría desarrollarlo mucho porque me hubiera gustado pero es que los católicos lo estamos mucho más cerca de eso que los protestantes que son mucho más idealistas por eso a mí me gusta el catolicismo porque es mucho más material y después de lo pues no nos da tiempo querido Manolo y no me habéis dejado la empiria no me habéis dejado decir claro pero bueno como de todas maneras el primer programa fue extensísimo y además es una cosa importante en estos programas es invitar a la lectura a la lectura no solo a oír eso te toca a ti eso te toca a ti y entonces efectivamente invitamos a la lectura de este libro de Manolo Freijó filosofía, la religión, historia contenidos, perspectivas Editorial Trota el que tenga también más tiempo más curiosidad para completar pues lo puede completar muy bien con este segundo Semblanzas de Grandes Pensadores ambos publicados por Editorial Trota bueno Manolo pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa muchas gracias a vosotros después de tanto tiempo hemos vuelto a vernos aquí en la Radio La UBES ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.